Este vídeo está patrocinado por SkinCashier. SkinCashier es una página de 20 instantáneas de skins. Podrás vender tus skins en tan solo un minuto y recibir tu dinero instantáneamente en Paypal o criptomonedas. Solo tres pasos a seguir. Selecciona las skins que quieres vender, coloca el código TORE1005, elige el método de pago y obtén tu dinero al instante. Gracias SkinCashier por patrocinar este vídeo y espero que disfrutéis del vídeo. Y por eso no me llevé de una a la vez, yo estaba esperando a la ciudadanía. Y yo digo, ¿qué hace mi hija? Ahí me han tocado la puerta o algo. Sí, pues nada, ahí moviéndome con él y no. Sí, profesional. Sí, este es el huerto de ellos, ¿no? ¿De los de arriba? Sí, este huerto se lo vamos a petar en un rato. Estaba construyendo el tío. ¿Para limpiarme? Sí. Sí. ¿Para arriba? Da. Pero es que por arriba no veo agua. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Vete para abajo Yo los tengo yo aquí mirándome debajo mía Me estoy quedando sin cura, Jaime Los tengo debajo mía, bro, mirándome todo Yo tengo un edm2 también conmigo Es imposible, bro, no puedo No puedo viguear, 40 de vida No tengo cura Hay que subirse en una grúa y darle desde el lado Dios, no puedo No puedo, yo tampoco Che, complicó la wea No, el del M2 me tiene, vamos Me ha matado Vuelvo en barca, eh Volver, volver los dos Vamos a marcar la barca Che, si están todos los dos en la pasarela Es una, eh Cárgate a este Soy un profesional Me mata y todo Póndete, yo te curo Amigo mío Te puse a uno Eh, 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 eh Que me ha bajado el dana, me do Bro, 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 bro Bro, 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 bro Se ha subido, se ha subido Bro, bro, bro I'm afraid, man I'm afraid What the fuck Baja, baja Muerto, muerto ¿Cómo liarla en una Petro? Baja otro DM2 ¿Dónde está? Ah, no eres tú, coño Ese es el Mercedes Que como la mochila esa Mochila, mochila ¿Tienes jeringas de eso? Barca, barca, barca Barca Uno full death ¿Cuántos son? Se han subido dos más, por lo menos, eh Uno muerto Full Y son casi todo, eh Eh, no veo a otro, eh Era, era Queda otro más, eh Se han subido dos, fijo Y has matado Y has matado a uno, dices Pues queda uno Sí, sí, está subiendo por atrás, creo Está subiendo por la otra entrada ¿Cuál es la otra entrada? O, eh Atrás de la barca, no Por la atrás Voy yo por el pasillo, eh Creo, eh Es que no sé si se escucha a vosotros arriba Tenés cuida que el mini tiene low, eh Tiene nadie, bro Ah, está abajo, abajo ¿Ha matado? Abajo, ¿dónde? Eh, abajo en L1 O sea, la, subí la escalera, ¿no? Eh, está en la pasarela de L1 Vale, me mata Buena, bro Buena, buena Nah, pues Si os cabe lo mío Bien Si no, pues Vení a buscarme ir esto Si no Y yo arma Yo vine con tarjeta, eh Si os cabe todo Pues nada Si no, pues Oh, qué rico Me cabe, me cabe Oh Jolos Mmm Este lleva hasta un satchel, bro Ah, este eres tú Hasta allá me lo puedo tirar, ¿no? Si Yo voy a tirar los hashes rotos, en verdad, tío Ni que los fuera a reparar Bien, 20 descrash, tío ¿Has luz de todo el otro? Aquí le queda un hashes ¿Cómo está el hashes? Menos de la mitad Pero son buenos, en verdad, tío Aunque sea eso Está mejor que el mío Pues tiro una tubería Me lo llevo Tengo tubería, yo Sí, pues aquí tiene una tubería Está que Sí, pero es que yo he matado otro por aquí, tío Sí, veo las moscas, ¿no? No sé, aquí hay balas Y ese este lleva a Semi GG No me cogen nada, Jaime Mira lo que puedes traquear Y unas malas tiros jeringas Por la batería y poco más GG Y ahora sabes que vamos a hacer, ¿no? Descargar y cargo Vamos a ver si está Capi libre Si no, en la parte de adelante, el todo En verdad, ¿dónde pillas? Porque a ver cómo lo están cubriendo Y cuántos son Oh, DJ Chichen De momento yo no veo nadie Mira una barca debajo Sí, no, he visto ahí algo renderizado Está subiendo Barca De la barca ha muerto Bueno ¿Por dónde dices que está subiendo? No sé, he escuchado Lo he visto, lo he visto exacto ¿Dónde? Por aquí, por mi lado Por donde yo estoy, pero es Algo muerto Por chapa Bueno, me tiro contigo Viene otro por la otra escalera, ¿eh? Creo que está arriba, ¿eh? ¿Has pillado todo? Sí Se ha subido para arriba, creo Y se ha ido para el medio del barco Al medio del barco, ¿eh? No, yo lo escucho, pero hay que ir atrás por Capi Puede subir para el mini, bro Bye, pues, si ha subido el medio del barco, ¿eh? También hay que ir atrás por la otra escalera, ¿eh? Oh, sí, 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 sí. Bien, 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 bien. Me ha parecido bien escuchar correr para el centro del barco ¿Está aquí? ¿Lleva dos o tres? ¿Reventado? Las has matado, las has matado Buenas Lleva otro vaca ¿Sí? Esta está reventada, pero bueno, me vale Muy buena, brother C murió Vamos a seguir limpiando por abajo, ¿no? Sí Acaban de salir, acaba de pitar, va a cantar a la gallina ¿Qué? ¿Y eso? No lo sé Esperate ¡No, tío, 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 tío! Buena, 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 buena ¡Oh, qué rico! ¡Carguito! C4 ¿Sí? Sí Activo caja Se ha abierto una caja y quiero que abajo ¿Vas tú? Sí MP5 Y compo Voy a tirar la batería, ¿sabes? Tenemos ya una Se ha abierto otra Sí Puerta doble almore Puerta simple almore 20HQ Un portátil Máscara HQ Un láser ¿Y la caja que queda que está abajo? Sí 9 minutos le voy a esa caja Uh, una LR Uh Muy fresh Pues Súbete y nos vamos Porque si no Sí Esta pared se puede mejorar desde fuera ¿Quién se ha muerto aquí en la entrada con un full, tío? Creo que... Él la llamó La llamó Punto negativo Vaya, quítale puntos, quítale puntos Punto negativo a Neyland por decir quítale puntos Venga No, 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 no Si se los merece se les quita Por facilidad a sus compañeros Punto negativo para Neyland Eh, 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 eh Vamos rey de alhuerto Vamos rey de alhuerto Sí, 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 que necesitamos Te la vamos, vamos Vamos, eso, eso Eh Llevo semi C4 Vamos Lo que me hace eso Cuando nos llevan la barca la ponemos Eh, mirando para afuera y hacemos La fuga La misión imposible Sí, la fuga Venga, vamos Llevo un C4, una estado explosiva Y dos H Por puerta Creo que con... Con... Vamos por puerta, bro Y nos lo quedamos Nos lo van a rey de al momento Eh Pues lo volvemos a rey de al Y si nos vuelven a rey de al Pues lo volvemos a rey de al Me gusta, me gusta, me gusta Un ciclo sin fin ¿Cómo el rey leo? Como la pescadilla que se mueve de la cola Siempre van a la justa Así es como mola más Aquí hay barca, aquí hay barca Traeros logres y salimos del tirón Llevo logres Si es que así es como mola más No sabéis Aquí dentro Encima online Sí, está dentro Ya está, amor Este es el huerto Este es nuestro futuro huerto ¿Te gusta? Oh, qué bonito ¿Y la otra es su casa? Sí, sí No, al revés, ¿no? No sé, ¿qué es aquello? No, no, la casa está arriba en la montaña Creo Muchas puertas, ¿no? Muchas puertas yo veo Yo le petaría por detrás Si nos lo llevamos Y hacemos nuestro huerto Yo petaría aquí mismo Ahí tiene pinta de ser la subida No, no, no puedes Bro, dale puerta Dale puerta, dale puerta Solo tiene tu semi, ¿no? No, aquí está ¿Por dónde podemos subir? Está haciendo puerta, ¿eh? Vale, dos satchel Por aquí no se puede subir, hermano Ah, mira, por aquí, por aquí, creo Dale, pinta Lo malo que de me es Yo llevo trajeringa solo Como me empiecen a tirar por arriba Ya está Oh, se ha apagado la otra Ah Hostia Ah Vale ¿Hola? Vale Vale, dale aquí A las dos Está abriendo puerta Hostia, vienen unos copeteados, ¿eh? Dale, dale, dale Ahí Dale, dos de vida Esto tiene muchas puertas, hermano Lo tiene todo arriba, creo, ¿eh? Sí Vete a esta puerta Dale a esta puerta una explosiva Una explosiva Ahí meto, ¿estás todo arriba? No, yo estoy aquí Espérate, me voy a ir No Tengo un C4 ¿Dónde dice que está el armario? ¿Al fondo? Sí, porque está mejor a... Fondo izquierda Fondo izquierda está Estaba mejor a metal la pared Ahí, ahí En esa puerta No soy capaz de subir Los cojones, bro Una mesa de mezcla No me lo creo Pues nada Ahí está Pero no hay mesa de reparación, ¿no? O sea... Claro, era una level 1 Voy ¿Le meto explosiva o eso explosiva no? Se le da un pavo aquí Sí Muerto Ah ¿Le meto explosiva el techo o no? Solo ha venido uno, ¿eh? Por eso Vamos a picarle el techo Y ahora si eso hago un pepodo Eh, se ha dado kill aquí dentro, ¿eh? Se ha equipado, ¿eh? Se ha equipado Sí, 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 sí ¿Estás abriendo puertas? Yo miro esta de aquí Tú mira la otra No hay azufre como pa petar, ¿eh? A lo mejor no, pues Yo pongo un poco, pero Pongo un poco Esto picando pa' arriba Llegamos a eso, ¿eh? Eh... Jaime Dime Repara que el moto pico ¿No habéis traído otro? No No, tío No me da cuenta En la mesa En la mesa dejé yo polvorar ¿Por qué puerta ha salido? No, no, por ahí ha salido para arriba Arriba Tiene explosivas, dices, ¿no? ¿Gaita? Eh... Sí Échamela Es como que se gasta más, ¿eh? Todos los parantes Van a apartar aquí unas 30 o 40 explosivas Había mil de pólvora en una mesa de mezcla Te puedes traer un... Sí, 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 sí Se traje en el moto pico, ¿eh? Porque este moto pico... Lo he reparado dos veces Y ya está a la mitad, ¿eh? De vida Está reparado, ¿no? No, no, no No, no, es el del otro lado El moto pico... Escúchame, o es con una level 1 o esto... O el moto pico ha llevado la mierda, ¿eh? Sí Se va a romper... Si es que estamos a la mitad Ahora lo reparo... Ah, encima Me ha matado Me ha matado Me ha rematado ¿Me han matado? Sí, encima a mí me ha matado Pero digo, el este la ha matado No, lleva cinco Se ha ido parreando Se ha intentando preparar, ¿eh? Estaba el moto pico nuevo y lo he reparado tres veces Neyland, trátelo El moto pico Muerto Buenísimo ¿Dónde está el moto pico? ¿Lo sabéis? Intenta hacer esto en a level 1, ¿eh? Bueno, aquí Neyland, ese... ¿Tenemos lanza pepo hecho? Sí Eh, pues no lo sé Cuatro pepo voy a hacer, ¿eh? Sí, sí, hay lanza pepo en la caja de armas Sí, sí, lo llevo, lo llevo Hago cuatro pepo Ya está, con eso yo creo que le abrimos todo, ¿eh? Tráete la otra escala de mano que tienes Tampoco me cuentes tu vida, ¿vale? Ok Si quieres, espérate que pique la pared que estoy picando el techo y la pegaste ahí Pero, bro, es estas, ¿no? Píralas ahí, man, que seguro que ahí está el armario Hornos con metal Pillo el armario Vale, yo me entrapito esto Vale Quitaros de ahí ¿Quién es un lugar, Benzuma, aquí? Si no, enzacante Cajas aquí y un saco Se va a levantar, no lo maté, no lo maté Se va a levantar Uh, pólvora, aquí, tú Mil y pico de pólvora Estáis cubriendo fuera, ¿no? Si, tiene el techo Debería subirse uno a la montaña, ¿eh? Tiene el armario arriba, bro ¿Quién se va a llevar la mocha? ¿Quién se va a llevar la mocha? ¿Quién se va a llevar la mocha? ¿La escalera? ¿Quién se ha vuelto? Vale Abro, ¿eh? Ahí, ahí, ahí Cuidado, boom, boom Solo tengo ocho explosivas, ¿eh? Solo la estás dando, ¿eh? Por vendaos ya Esa es la subida arriba Donde han tirado a Lely Vale ¡Vincan! ¡Ah! Vale Eh, toma Grastete, Pedrusco Dios, qué descaro Grastaros, Pedrusco, bro Uno que cubra Al lío Le voy a meter dos pepos ahí Jaime Dale, dale Yo estoy fuera Quítate Qué desperdiciado un pepo Pero bueno Cuidado Uno era subida Y lo otro es bajada Ah, si eso ya estaba petado Mamazuca Entonces está aquí todo Está aquí todo, bro ¿Vean? La montaña Bueno Ahora salgo Vale Vale, Lutron La ha subido Para arriba Mira La semilla Es que La buena, ¿no? Es muy buena H y Y, ¿no? Es lo que tiene que traer Pues es buena G, G, G No, Y, G Hay un montón Lleva H Es del frío, ¿no? La H ¿Estáis bien? Sí, sí Muchísimas Lleva en la montaña Sí, sí Tíramelo Me voy a ir Hago otro pepo más Jaime Dos pepos más Bueno, ya lo reparo Que me callo Pero dale Rompemos trampillas ¿Has espiado tela? Trae Escoge Lleva otra mocha ¿Ese se muere o qué? Ah, si hago Si hago dos pepos No me va a dar ¿O sí? Vamos a mirar Si la trampilla La vamos a esquivar Porque con el techo Que estoy rompiendo yo ¿Quién me sube? Algo así ¿Hola? ¿Quién me sube? Buah Voy a apretar que ya es primero Un pavo Un pavo encima Un traje de arazo Se las va a comer Se las va a comer Vamos a tener que apretar una a picotazo otra vez Se ha comido la explosiva No me lo creo Si Se las ha comido por dar en el medio ¿Hay hueso? Dos pavos Dos pavos encima Déjalos que vengan Bájate si eso no hay lance Nah Ahora no hay hueso Ni piedra ¿Tenéis piedra? Si bajo me vuelan Piedra yo así tengo ¿Me voy a entrar aquí? Aquí dentro no hay lance Hay uno por ciento cincuenta Y otro por dos cincuenta La que no le han tocado las explosivas Es la subida ¿Qué? ¿Qué pasa ahí arriba? La que no le han tocado las explosivas Es la subida La subida está En la puerta de dos treinta En la esquina de dos treinta O sea La salí de fuera A la derecha Mira Disparo donde está la subida Si ahí Me está dando Es que me voy a borrar de la izquierda Te he matado Mete dentro Lo he hinchado Te he matado Lo he hinchado Te me han caído las caringas Y no tengo Ni la veo Pues te puedo dar una Si tiro patatas Me sirve Ah Desde el fondo he hinchado también Mi armario Cambio Me voy a sentar aquí Que me da confort Todas las patatas ahí Que tiene Patatas y maíz Tírame porfa Para abajo si puedes Para curarme ¿Y eso? ¿O tenéis madera alguna? Armario Mucha hit De la montaña Y este doble También Doble hit ¿Tenéis madera? ¿Tenéis madera? De arriba Me tienen ya hasta las boyas Tío ¿Vais a poner Armario? Es que quedan todavía ¿Te quedan pedapostores? Uno Si Uno te queda a ti Cargando el lanzapebo Voy a petar la otra puerta Porque la de la derecha Es la subida Vale Vale Una hora pegarle martillazo a esto Toma te tiro esto Para abajo Para tener Para la ropa Mira con que tengo Un teo Dos mineros Puros de esos Me vale Pero yo creo que no Tiene nada más que tela ¿No? Pero que Ahí he dado Valles amarillas y azules ¿Sí? Sí Pasé un par de test Pero puros no Avanzado Vale No lo he visto No lo he visto Otra puerta Mira, paso Oye ¿Nos podemos llevar Todas las cosas Estas con el martillo? Una es la subida ¿No? Y otra es la bajada No, la subida Es esa de aquí ¿Y esta? Esa pues algo Pues la bajada Mira, trampilla Ah, sí Es la bajada Tengo martillo Tengo martillo Empiezo a llevarme cosas Las cajas también, ¿no? Eh, las cajas también, ¿no? Eh... Todo, todo Todo lo sé, ¿qué es esto? Ahí he dejado yo cosas Pillaos, pillas cajas Pillaos cajas Vámonos, anda Así todo eso se craftea Vámonos Se estarán haciendo la Petro Que viene el chino de allí ¿Quiere ir? Vámonos, vámonos Vámonos, no os quedéis ahí Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro En el próximo Ábrale paz a ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos